Oscar Sobalbarro, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, dio a conocer que la población está solicitando a la Alianza Cívica que se defina si van a convertirse en partidos políticos. En el recorrido que hemos hecho en los últimos días por el departamento de Chontales, Nueva Segovia y Matagalpa, en el cual hemos tenido un amplio conversatorio con nuestras estructuras, nuestra gente está demandando definiciones ya en esta situación, en el momento en que se está hablando de constituir una gran alianza o una gran coalición. La gente quiere definiciones y dentro de esas definiciones lo que demandan es que la alianza debe decir ya si se va a convertir en partido político o no. Recordemos que ahí ya hay gente aspirando a candidaturas que bien lo han expresado de manera pública y hay un rumor de que la UNAP y la alianza se quieren convertir en partido político. Y es contradictorio si están hablando de constituir una gran coalición, ¿verdad? Nadie quiere ir a engrosar esa gran coalición si no hay definiciones de parte de estas organizaciones en cuanto a si se van a constituir en partido político o no. En el caso de Ciudadanos, que somos un partido organizado y con presencia nacional, nosotros quisiéramos escuchar de la coalición que nos aclare si continúan con el interés de convertirse en partido, porque si se van a convertir en partido político no tiene sentido entonces que nosotros estemos ahí como aliados de la alianza. Sobal Barro afirma que de convertirse en casilla la alianza cívica, los partidos políticos se convertirán en rivales. Es correcto, es correcto, así es. Por eso es que son las definiciones, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos sido bien claros en cuanto a ofrecer nuestra casilla a la oposición y no solamente eso, sino también renunciar a ese derecho que tenemos de postular a un miembro de Ciudadanos por la Libertad como candidato a la presidencia. Y nosotros hemos dicho que no tenemos interés y que nos comprometemos a no postular a nadie. Y entonces esa opción ha estado ahí, recordemos que lo dijimos en nuestra convención, y todavía no hay ninguna definición respecto a este tema. Nuestro ofrecimiento sigue ahí. Noticias 12, Darlene Tellez.